¡Esto nunca había pasado! ¡Es sospechoso! ¡Es extraño! ¡Es carofriante! ¡A un lado! ¡A un paso! ¡Hay que encontrar a Jack! ¡Sólo quedan 365 días para el siguiente Halloween! ¡364! ¿Hay algún lugar que hayamos juntado a regresar? ¡Yo lo busqué en todos los mausoleos! ¡Ya vengo en los sarcófagos! ¡Yo recorrí los campos de calabazas! ¡Yo lo busqué detrás del ojo del cítope! ¡De verdad! ¡Pero no lo encontré! ¡Tenemos que hacer sonar la alarma! ¡Yo lo busqué! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!